¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubias y soy reportero de Contrapunto Noticias. A tres semanas de la jornada electoral, solo una anormalidad muy grande haría que Andrés Manuel López Obrador no sea el próximo presidente de México, basado desde luego en las encuestas. De acuerdo con un modelo electoral del país, López Obrador tiene un 92% de probabilidades de ser elegido presidente, mientras que Ricardo Anaya un 9% y José Antonio Meade solamente un 1%, es decir, que si se realizaran 100 veces las elecciones, este último solo ganaría en una. El país explica que estos pronósticos se calculan a partir de varias encuestas usando la metodología de sus modelos electorales para Francia, el Reino Unido o España, y estos modelos convierten las encuestas en predicciones probabilísticas muy certeras, obviamente después de estudiar la precisión histórica de miles de sondeos. En el caso particular de México, el modelo asume un error medio de 3,5 puntos por candidato, o sea, prácticamente nada, sí consideramos que la ventaja es de más de 20 puntos de su más cercano perseguidor, aunque claro, todavía faltan tres semanas y a pesar de que López Obrador es ampliamente favorito, desde luego no tiene garantizada la victoria. Queda claro que sus adversarios políticos saben perfectamente que van muy por debajo del tabasqueño, aunque jamás lo admitirán, como tampoco han querido reconocer los malos gobiernos emanados del PAN y del PRI, así como los evidentes temas de corrupción que han involucrado a infinidad de gobernadores del tricolor, sin mencionar la violencia imparable que ha azotado al país en los últimos sexenios, abonando todo eso al disgusto de los ciudadanos. Es como el tema de los taxistas y Uber, y perdón por la burda comparación, pero si los sindicatos se hubieran ocupado en escuchar el sentir del usuario, o sea, del pueblo, y mejorar su servicio, nada tendrían que preocuparles Uber, Cafibay, o el que fuera, pero les valió y la gente se cansa como se cansa también de los malos gobiernos. Y en el caso de las elecciones, veremos si este costo que representaría Andrés Manuel López Obrador en Los Pinos no será muy alto para los mexicanos. Pero, ¿qué viene ahora? Ya en la recta final del proceso, si bien desde el inicio del mismo, tanto Anaya como Mit se han caracterizado por atacar a Andrés Manuel López Obrador cada vez que tienen oportunidad, de ahora en adelante serán todavía más directos, despiadados, pero al mismo tiempo caerán en la desesperación con ataques que podrían caer incluso en lo ramplón para buscar restarle votos, situación que sería aún más trágica o contraproducente para ambos, pues sus propuestas no han permeado en el electorado, y conforme más se acerca el día de, menos impacto tendrán, por lo que no tengo dudas de que la guerra sucia será aún más atrevida y jugando siempre al límite del reglamento o incluso violándolo, pues lo que menos les preocupa serían las multas, muchas veces irrisorias del árbitro electoral, pero veremos qué sucede de aquí al primero de julio. Hasta la próxima.